Ya sigo enamorado en ti, mi perescozad Ya no eres lo peor lejos, de blanco, de visión Ya no eres lo peor lejos, de blanco, de visión Su juventud hermosa No, no, no. Como en aquellos tiempos de nuestra juventud, mi corazón añora tu juventud de rosas. Y así me he morado en ti, mi perezcoza. Y a nuestros hijos viven, su juventud de rosas. Y aún sigo enamorado de ti, mi perezcoza. 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 Y aún sigo enamorado de ti. Y aún sigo enamorado de ti, mi perezcoza. 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 Y aún sigo enamorado de ti, mi perezcoza.